Y es que el amor es ciego, y debe ser porque muero por verte Aún sigue la serie, me miramos mejor, ya me conectes en ti, no puedo ver Hay un recuerdo que tengo que devolverte, y aún no faltas caminar Siempre el beso que se te quedó, sabe tu intención que quiere ir a buscarte Con ti cuando hay un recuerdo que le aprendió Si en otro cuerpo algo quiero encontrarse Algo incierto, un color De cara de trabajo No entendi, nada será como antes Esta mama es tan solo, solo quiero volver No entendi, nada será como antes No entendi, nada será como antes No entendi, nada será como antes Bueno, cerramos aquelas dos semillas Y este, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No entendi, nada será como antes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!